¿Cómo se hace este proyecto? ¿Cómo se hace este proyecto? ¿Cómo se hace este proyecto? ¿Qué es alcanzar el logro? ¿Qué logro? ¿El logro de los resultados académicos? Entonces, hemos estado muchísimo tiempo, todos los países, debatiendo los indicadores de logro. ¿Qué realmente queremos decir cuando decimos elevando el logro? Bueno, elevando el rendimiento. Bueno, pues nosotros hemos dado indicadores sociales, académicos y personales para este proyecto para evaluar el logro para todos los estudiantes. Hemos trabajado en comunidades profesionales de aprendizaje, que esto estaba un poco centrado en que las escuelas... Nosotros hemos elegido a tres países, que es Polonia, en este caso, bueno, Escocia e Italia. Hemos ido a visitar escuelas que ellos mismos se han autodenominado prácticas inspiradoras, es decir, prácticas que ellos pensaban que podían ser ejemplo para otros países. Y han trabajado en estas cuestiones, ¿no?, en las cuestiones iniciales de cómo lo hacen los directores y de qué forma concreta, grabando vídeos, se hace realmente la inclusión dentro de las aulas. Después, estas escuelas que ya llevaban tiempo trabajando, han trabajado también entre ellas, es decir, Polonia, Italia y Escocia han compartido. Y nosotros estamos en este nivel de cada país, de estos 29 países que formamos este proyecto, hay dos personas que vamos a visitar. Que es un director de escuela, de una escuela de los centros públicos, de financiación pública, y un experto teórico que al menos uno sepa, ¿sabes? A nosotros nos llevan un poco, a mí al menos, para lo que es la revisión teórica y el arrojar otros estudios que también puedan venir en relación para hacer este corpus teórico. Entonces, estos directores, los expertos, ¿no?, como así los investigadores, vamos a los centros y observamos. Nos juntamos en grupos de cinco y de seis y hablamos con familias, hablamos con profesores, hablamos con estudiantes y hacemos observación participante dentro de las aulas. Y después, al cabo de esa visita, nosotros antes de esa visita sabemos realmente en qué cuestiones nos vamos a fijar, ¿no?, en qué actividades, en qué recursos o en qué temas vamos a preguntar, como puede ser evaluación psicopedagógica, las funciones del profesor de apoyo, las reuniones con las familias, las actividades y los planes de patio, es decir, cuestiones un poco que acontecen en la vida de cualquier centro y vamos a describir realmente si esas prácticas pueden ser inspiradoras para otros países y intentamos, sobre todo, comprender por qué lo hacen, ¿no?, la teoría del cambio en este caso, ¿no?, las fases que nosotros identificamos en los proyectos es, lo primero es siempre ver barreras y facilitadores. Hablando con ellos, muchas veces los profesores, a veces, especialmente, por ejemplo, los del Reino Unido, porque los del Reino Unido, aunque no hay funcionarios en sí, sino que todo depende del equipo directivo que les contrata y también les puede echar. Entonces, a veces, por ejemplo, en las primeras visitas descubres que hay una cierta complacencia en preguntar, bueno, en que quieren dar una buena cara, ¿no?, de lo que sucede, ¿no?, pero realmente es muy fácil preguntar cara a cara, es muy fácil observar y es muy fácil a veces darte cuenta que hay prácticas que no son del todo incluyentes. Y también, a veces, nos damos cuenta que hay otras metodologías que nosotros ni pensábamos que podían existir, algo, por ejemplo, tan concreto, todos conocemos el aprendizaje cooperativo, pero como, por ejemplo, ponen los diferentes roles en una clase, por ejemplo, de Escocia, para que los chavales con autismo puedan participar, pues eso, tan concreto, normalmente no tenemos la oportunidad de verlo. De hecho, esto es uno de los proyectos más poderosos de la agencia, porque se centra en prácticas observables que nosotros podemos evidenciar, en recoger evidencias, en recoger evidencias de lo que está funcionando en diferentes escuelas. Muchas veces, cuando se identifican barreras, porque no todas estas escuelas, aunque lo hacen bien, son carentes de cualquier cuestión delicada, dilemática o incluso de algún tipo de problema. Muchas veces, no hay un reconocimiento. Es decir, a veces, los profesores también, aunque también pueden atribuir a veces la falta de rendimiento a las propias familias de un niño concreto, o a veces pueden atribuir el rendimiento solamente a un estudiante concreto, esto también ocurre. Entonces, se intenta que, aparte de identificar esas cuestiones que no van muy bien, también dar un feedback positivo de las cosas que van fenomenal en el centro, que ellos un poco reconozcan qué aspectos pueden mejorar. Porque estas escuelas no solamente se comprometieron a abrir sus puertas y dejarnos entrar y dejarnos hablar con la comunidad educativa, sino que ellos también querían mejorar. Entonces, les pareció una oportunidad, partiendo de la base de que las escuelas se reconocen que lo están haciendo bien, parten de la base de cómo puedo mejorar aún más. Entonces, de ese reconocimiento, que en algunas cuestiones se establece y en otras cuestiones se deja, porque en realidad no hay nada que hacer si un profesor o un director de escuela piensa que en el comedor, por ejemplo, en el caso de Escocia, los niños con discapacidad iban a comer en otro turno que los niños del sistema ordinario. Entonces, a veces, el compartir con otros, hay ese tipo de polinización, que se llama, y no tanto para clonar las experiencias, porque eso es totalmente nefasto, de quiero poner eso, pero realmente ver el contexto que tienen, ver cómo han tomado las decisiones de forma tan concreta, por ejemplo, de cuántas veces al trimestre se reúnen con los familiares, o cuántas veces el profesor de apoyo entra y da la clase, dirige las lecciones él mismo. A veces esto es una cuestión, nos voy a engañar, delicada, y en muchos países a veces no se encuentra un acuerdo, un acuerdo de, bueno, pues esto es lo que se tendría que hacer. Hay muchos países, por ejemplo, que piensan que la función del profesor de apoyo solamente va a ser de apoyo y que la estrategia a veces de él mismo, el profesor de apoyo, poder dar, poder dirigir una lección que esto hace... Alucinante, ¿no? Dos minutos. Vale. Pues ya me ha... Bien. Vale. Y con todo lo que tengo ahí, a la vez. Sí, no, pero bueno. Entonces, bueno, lo que venía contando. Entonces, a veces el profesor de apoyo, otros países no están de acuerdo con que el profesor de apoyo pueda ni siquiera una vez a la semana dirigir parcialmente la clase para que los estudiantes con necesidades de cuatías especiales se sientan realmente que ellos no tienen a otro profesor diferente, sino que tienen a un profesor y que el profesor es para todos y que simplemente es un rol de codocencia, ¿no? Bueno, pues esto a veces, cuando se hacen los informes y se ponen concretamente qué hemos descubierto, pues claro, lo que tú has descubierto y para lo que a ti significa una práctica inspiradora no lo es tanto para otros compañeros de otros países, ¿no? Por su formación y por su mochila pedagógica.